mire qué precioso el fondo que tengo hace unos días subí un vídeo a redes sociales y se viralizó razón por la cual le quiero presentar este vivero ubicado en cuatepeque santa ana sobre la carretera panamericana aquí reina esas plantas mire qué preciosura vamos a los detalles esta combinación de colores vaya que enamora estamos en un paraíso para los amantes de las plantas es una propiedad literalmente tapizada de veraneras y todas están a la venta nos encontramos en la colonia san carlos 2 cuatepeque santa ana sobre el kilómetro 41 de la carretera panamericana sentido a occidente encontramos a una familia emprendedora para nosotros ha sido un gusto trabajar con lo que es la veranera y para mí tiene un gran significado porque acuérdese que las plantitas ellas tienen vida como lo tienen no como lo tenemos nosotros y bueno a mí me ha gustado este trabajo y con ayuda de dios lo vamos a seguir emprendiendo ante la falta de oportunidades hace algunos años estas personas decidieron darle vida a un vivero buscando salir adelante el camino no ha sido nada fácil pero poco a poco han logrado posicionarse como lo hicieron ofreciendo plantas no tan comunes pero el enfoque principal ha sido la venta de veraneras o bugambilias como son conocidas en otros países la variedad de veranera que ahorita tenemos entre ellas está la cubana que ella da doble flor le da este blanco con rosado está la india que es de acá la bicolor le tenemos la ocre le tenemos la amarilla que es mexicana le tenemos la fucsia que ella va nuevamente encajando en la mexicana y le tenemos la holandesa que es la que es la que ella hace más más flor que hoja imagínese cuántos colores claro estas imágenes dejan en evidencia la preciosura de plantas que aquí ofrecen por cierto algunas han sido traídas del extranjero podemos decir que las variedades disponibles son más de 10 todo el tiempo la familia castillo ha tratado de aprender al pie de la letra el tema de la reproducción de esta planta también las cultivan utilizando diversas técnicas tienen de diferentes tamaños en bolsas y en macetas visitar este lugar requiere tiempo porque la mirada se pierde todo llama la atención algunas veraneras parecen únicas ella es la blanca costada ella es de la misma variedad de la mexicana mire como pueden ver ella empieza color blanco y luego se hace rosado por eso a ella le llamamos blanca rosada mire que color más precioso color más divino mire mire como pueden ver ustedes aquí pueden encontrar variedad de veranera colores divinos mil al inicio la venta fue por unidades pero ahora los castillo le distribuyen a otras personas que también han emprendido apostándole a los viveros estamos ubicados en carretera para americana que de san salvador conduce a santa ana a la altura del kilómetro 41 los horarios de atención son de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y día domingo de 8 de la mañana a 12 del mediodía los contactos el número de teléfono nos pueden comunicar al 73 92 69 06 y como es de imaginar en este lugar tienen más plantas agrícolas forestales ornamentales en fin aquí se encuentra de todo pero lo que más buscan los clientes la referencia que tiene este vivero es la venta de veraneras que por cierto aparte de ser una gran opción para ornamentar muchos aseguran que tiene uso medicinal que está garantizado con imágenes y edición de alfredo lópez julio guevara hechos del agro preciosura verdad es que los colores están geniales mire la veranera anaranjada que chula la morada ni digamos otra que me gustó fue la anaranjada y según la familia emprendedora las que más están vendiendo en este momento son las de dos colores estas son otro nivel sin lugar a dudas pero bueno al final de la nota principal mencioné que las veraneras tienen propiedades medicinales para muchos podría ser un tema desconocido pero que cree es verdad según estudios esta flor tiene propiedades antibióticas para tratar enfermedades respiratorias por ejemplo disminuye la tos elimina la flema reduce la fiebre mejora el funcionamiento de los pulmones también combate el estreñimiento justo por eso algunas personas las están comprando claro para ornamentar pero les gusta tener en casa por lo antes mencionado lo que se usa son las flores se ponen a cocer y se consume el agua como que fuera té eso es todo existen bastantes testimonios de lo bueno que es la bebida aún más si le agregan limón o miel eso es una maravilla aseguran mire lo que cuenta las personas que vienen acá me dice mire señor tiene veranera si yo les tengo le digo y mire fíjese que yo la busco para medicina me dice y le digo si aquí hay de todo tipo de veranera le no sé qué color en sí busca le digo yo a las personas verdad y me dice no es que yo la quiero para medicina me dice porque viera que a mí me la han recetado y yo voy a hacer esto me dice para lo que yo siento en mi cuerpo y hasta ahorita dicen que ha sido buen resultado las veraneras son reconocidas por muchas cosas la belleza predomina pero también llama la atención que hablamos de plantas muy resistentes este día encontramos a uno de los propietarios del vivero en pleno riego sin embargo se dice que en época seca estas plantas no corren peligro porque ni lo más fuerte del verano detiene su floración entonces el cuido es fácil ya no se explicarán antes de todo me llamó la atención conocer el proceso de reproducción vegetal que aquí se hace de manera artesanal justo lo que les mencioné estas personas digamos que han aprendido a la brava y poco a poco se enriquecen más obteniendo resultados positivos así es como lograron adaptar variedades cubanas e incluso algunas europeas que en día figuran entre las más buscadas mire la reproducción de la vena de la veranera se hace se busca de que cuando ya ella está bien sazona uno puede empezar a cortar puede empezar a cortar y ya empezar la a sacar las estaquitas empezar las estaquitas nosotros cuando ya está a punto de la veranera que se le ha caído toda la flor nosotros decimos ya allá de lleno a meternos con eso a empezar a cortar ya a sacar las estacas y ya tener listo el el tubito donde uno la va a poner porque estuvo que uno ocupa es una bolsita es una bolsita que a éste le llaman tubo ahí uno ya lo tiene preparado y ya luego ya sólo empieza uno ya corta las estacas y luego ya piensa ya mete de lleno ya con todo a estaquear a eso se le llama estaqueado y es con algún sustrato especial fíjense que nosotros no andamos consumiendo ningún sustrato especial no nosotros simplemente la cortamos ponemos un guacal así con agua y vamos metiendo la la estaca vaya cuando ya está lleno el guacalito de las estacas luego se pasa allá a ponerla en su bolsita adecuada y la tierra la tierra ya la tierra ella ya en la bolsita ya tiene la bolsa ya tierra si es pura tierrita suelta pura tierrita suelta lógico las venden pegadas e incluso en lo mejor de florecer para esta etapa pasan varias semanas el cuido debe ser en gran porcentaje el monitoreo de plagas riego poco el abono también es fundamental pero específicamente durante el desarrollo vale mencionar que las veraneras se pueden sembrar directamente al suelo o mantener en macetas gusto del cliente como dicen por ahí que más hacer lo bueno de este vivero es que usted sale bien asesorado sabrá cómo cuidar estas bellezas el cuido de la veranera es de que usted la va a estar abonando cada 20 días va y el agua todos los días en el verano porque ella se riega en el verano todos los días nosotros sólo le damos mantenimiento del agüita sólo en la mañana sólo en la mañana y el abono cada 20 días eso es lo único que se requiere el el cuido de la veranera qué tipo de abono sería mire el tipo de abono que nosotros utilizamos ahorita es triple 15 solamente ese se le se le pone no se le no se le pone otra clase de abono sino que solamente es sólo triple 15 a escoger vaya variedad eso atrapa y los precios dependen del tamaño y precisamente del tipo de veranera que usted elija los contactos el número de teléfono nos pueden comunicar al 73 92 69 06 usted mencionaba también respecto a los precios que varían verdad así es le tenemos desde 350 en adelante hasta los 70 dólares no se vaya a poner a criticar por los precios tiene que verlas para comprender al final quien de verdad llega a comprar se las lleva bueno para decirle que este día encontramos pocas porque horas antes llegó una persona a traer un buen pedido sabe algo más no se puede obviar el tema de la poda es fundamental para la floración de las veraneras se dice que durante invierno y en climas fríos las veraneras tienden a perder sus hojas y reducen la producción de sus flores por eso se recomienda que la poda sea al final del invierno y entre feo febrero y marzo mire la que más busca ahorita la gente es la holandesa porque bueno aquí viene la respuesta porque ella hace el gajo de flor a ella por eso es que la gente la busca porque el gajo de flor porque es más flor que hoja y ya ahorita nuevamente lo que más se está moviendo es el color teja o color sandía que le llaman vaya y tenemos entre otra que es la color sandía esta es la rosadita que la hojita es peludita es diferente a las hojas de las demás le dimos prioridad a las veraneras porque es lo que más se vende en este vivero pero también debo informarle que aquí encuentra de todo tipo de plantas e incluso tienen algunas que jamás las había visto el negocio en sí es grande aparte de la veranera le tenemos jocote jocote sin semillas nosotros así le llamamos jocote sin semillas le tenemos lo que son las las rosas del desierto que esas se llaman en la propia rosa del desierto conocida como la adenio le tenemos yerberas le tenemos ruda en sí le tenemos una variedad una variedad le tenemos limón pérsico ya limón ya cosechero ya está bien desarrollado y variedad de plantitas aparte de variedad de encontrará ambiente bonito esta familia es un tipo de persona genial y lo bueno es que saben del tema la ubicación es accesible no hay como perderse esta orilla de carretera y los atienden los siete días de la semana estamos ubicados en carretera para americana que de san salvador conduce de santa ana a la altura del kilómetro 41 los horarios de atención son de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y día domingo de 8 de la mañana a 12 del mediodía esto es vivero bendición de dios el emprendimiento de una familia salvadoreña donde en realidad las plantas se cuentan por cientos aquí se lo demuestra una vez más presidente diputados y y alcaldes serán electos en febrero y marzo 2024 conozca los datos históricos el proceso electoral las proyecciones y las propuestas de los candidatos camino a las urnas la serie electoral producida por noticiero hechos domingos 6 30 de la tarde en canal 12 con noticiero hechos te informas en las redes sociales puedes informarte en vivo en x y youtube la noticia en 360 grados con la credibilidad de noticiero hechos continuamos con más de hechos del agro estamos en el vivero bendición de dios sobre kilómetro 41 de la carretera panamericana en cuatepeque cuatepeque santa ana sentido para santa ana mire estos claveles que bonito yo no sé usted pero a mí las plantas me encantan mire este color el color está precioso mire todos estos claveles están disponibles para usted ahora como ya hablamos de las veraneras nos vamos a enfocar en las otras plantas que tienen en este vivero y me llama la atención este arbolito que ya se me olvidó el nombre calamundin calamundin calamandín calamandín yo no sé usted yo nunca lo había visto aquí lo tienen ya para que usted se lo lleve a casa y lo está en el negocio señor qué es esto mire este es una fruta este es una fruta este se llama calamandinga calamandinga el escala mandinga hay en dulce y hay en ácida ahorita sólo tenemos ácido ácida como puede ver usted usted puede tomar uno de ahí puede ver el tomo cualquiera cualquiera tómelo cualquiera vaya es como una mandarinita es como una mandarin y si esto es abono si ese es abono mire yo la verdad nunca lo había y el precio de estos el precio de este ahorita nosotros lo tenemos a 6 dólares a 6 dólares sí pero éste ya está para plantar ya está para plantación usted lo puede poner si usted quisiera ponerlo en macetas se puede poner en macetas en serio y si mire pero tiene olor a mandarina y olor a mandarín pero es ácido y si es que es bonito sin parte de lo que usted puede encontrar sí es cierto que así si tiene sabor a lima tiene sabor a lima enfocarlo alfredo por favor si es una preciosidad pero si usted lo puede utilizar como en las cosas cuando usted come pescado y usted puede ocupar como si este tipo de limón si cabal y ese tamaño queda si este es el tamaño de ellos este es el tamaño de ellos bueno pero está ácido cosa seria aquí que me llama la atención eso vaya mire este es un piramidal aquí como puede ver usted este es un piramidal este es un palo que él es casi igualito a la tuya casi igualito a la pero no es suya él es piramidal y la altura que logra digamos aquí le falta si ahí le falta todavía porque le falta todavía aquí hay este grande y están estos pequeños esos pequeños sí bueno y este me llama la atención también mire escuche lo que es esto este es un agave este lo ocupan para sacar el tequila y varias gentes lo confunden con el maguey pero no él es agave él es el agave y esto se puede usted lo puede lo puede poner como así para interior porque él es de sombra él es de sombra y lo puede poner en maceta eso queda pero lindísimo tamaño y era precioso sí sí bueno también sí aquí hay variedad aquí hay variedad miren aquí hay variedad de carne y esto también sí ni esta es la azalea hasta esta es azalea miren ella es azalea de la doble porque hay azalea de la sencilla pero ella es de la doble ella es azalea ya sea en maceta y también en pequeño no ahorita solamente la tenemos en maceta en maceta qué precio tiene esta fíjese que esta le cuesta treinta y cinco dólares si esto para una sala para una sala no ella va de entre sol y sombra ah ok entre esto listo bueno ahora vamos a ver las rosas también porque como sabemos las rosas tienen una gran demanda y bastantes personas que visitan los viveros por rosas y mire es amarillo esta es bonita esta es una amarilla este es un amarillo puro 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 este es un amarillo puro porque mire si usted logra ver esto es un amarillo amarillo puro mi ni esas ya están para la venta ya están para la venta y me también mencionaba el vaya acá esa es la rosa del desierto rosa del desierto conocida como la adenio mire esta es una preciosura mire mire esas están en su mejor momento ellas ya están en la floración ya están en la época mire ellas son injertas ellas son injertas y aquí para acá es el injerto de él porque acá yo le voy a hacer la demostración de esto a cambio con ella vamos mire ella donde yo le digo injerto pero acá le sale le sale más ramita pero le sale de otro no le sale de la doble le sale sencillo y ella acá es de rosa ella sí bueno mire qué bonito qué interesante todo lo que encontramos aquí este alfredo vamos a caminar porque es que yo les quiero mostrar a los televidentes el famoso jocote sin semilla fíjese que yo le conté verdad que hace dos años aproximadamente me regalaron uno lo sembraron mis papás tiene una cosecha de jocote a no es eso así es chulo entonces un día de esto mi hijo subió un vídeo partiendo para que la gente viera que no tiene semilla y comenzaron a preguntar que a dónde venden entonces ahora le quiero mostrar porque me llamó la atención que los jocotes sin semilla que tienen aquí están grandes sí o sea que están si son cosecheros ya entonces a ver si no lo muestra dice más aquí vamos ya la demostración como conocen ustedes este jocote aquí vaya nosotros aquí lo conocemos como jocote sin semillas este es el famoso jocote sin semillas no pero nosotros lo más poco de sin semillas aquí puede ver usted ya esto ya están estas zonas ya están sazones mil y el precio de estos el precio de estos árboles el precio de estos árboles ahorita nosotros lo mantenemos a 10 dólares pero este es una una fruta sabrosa también como pueden ver aquí ya ellos ya están buenos y ojo amigo televidente el que lo vea así no crea que están deteriorados chucos como decimos a los salvadoreños no este jocote fíjese que así es y cuando madura está en la cáscara no crean que está arruinado así es y al final ya cuando madura tiene una especie de paz de verdad tiene especie de pasta claro si usted lo consume tiernito ahí si no tiene nada de semilla maduro tiene un sabor como que fuera en lo personal yo siempre he dicho sabor a amamel y a mango y a mango a manguito tierno la verdad es súper rico es parte de lo que usted puede encontrar aquí en vivero bendición de dios ceño ya para ir terminando ya no tengo tiempo si me hace el favor de regalarme nuevamente los horarios y los días de atención los horarios son de lunes a sábado de 8 de la mañana sin cerrar al mediodía hasta las 5 de la tarde y día domingo de 8 a 12 del mediodía aquí será un gusto y un placer atenderles a los clientes que puedan venir acá yo les digo vengan a ver aquí la variedad que nosotros tenemos bueno señor muchas gracias a ustedes también por su tiempo ahí en pantalla le dejo los contactos de los emprendedores para que usted se comunique con ellos y mire esta es la belleza esta es la belleza que tienen aquí una barbaridad de veraneras es el gancho del negocio es el gancho del negocio mire ahí le dejo parece ni sé cómo describirlo pero es que qué belleza vea esa belleza de colores amigos esto fue hechos del agro dando a conocer a una familia emprendedora más en el salvador en esta ocasión en cuatepeque santa ana si el todopoderoso lo permite nos vemos el próximo sábado siempre a las 8 de la noche aquí en este su programa éxitos y bendiciones